¿Cuánto tiempo cree que le queda al ejército ruso antes del colapso? El ejército ruso no va a colapsar. Lo que puede colapsar es la ciudadanía rusa. Es decir, está creciendo el sentimiento en Rusia de que se han puesto entre 100 mil, nadie sabe los números exactos, pero los números parecen estar entre 100 mil y 300 mil soldados que han sido metidos en una picadora de carne en el frente ucraniano. Para nada. Y que la gente empiece a notar ya que son sus hijos y sus maridos y sus primos y sus sobrinos y sus padres los que están siendo lanzados a la aventura de Putin. Yo quiero recordar que el ejército ruso no tenía ninguna esperanza de colapsar en la Primera Guerra Mundial. Lo que destruye a los ares es que la gente se harta de la Primera Guerra Mundial. Entonces, sin tratar de establecer paralelismos históricos, que probablemente tienen muchos elementos distintos, creo que es un elemento a tomar en cuenta. El Sar Nicolás II fue depuesto porque la gente protestó, él ordenó la represión y los militares dijeron, no, ya no podemos, no, no vamos a reprimir, o sea, esto, ¿por qué? Para que sigamos padeciendo hambre y escasez por la guerra en la que te metiste, que estás llevando mal. La Unión Soviética se desmoronó después de la aventura de Afganistán. Invalió Afganistán, mantuvo la guerra en Afganistán, murieron muchísimos soldados rusos en Afganistán y al final perdió la guerra en Afganistán. Y eso fue probablemente la puntilla de todas las desgracias que había vivido el pueblo ruso con el gobierno del Partido Comunista de la Unión Soviética. 1917, te estoy diciendo, 1990, te estoy diciendo, y 2024. Entonces, yo creo que el problema social es mucho más grave que el problema militar. El problema militar es desostenible. Rusia, según me dicen los expertos en cuestiones militares, ha reforzado las líneas de defensa de una manera extraordinaria. Sin apoyo aéreo, el ejército ucraniano tiene pocas posibilidades de avanzar. Hay un impas casi de guerra de trincheras en este momento, con avances en algunos sitios y se toman aldeas destruidas, se toman cascotes y ruinas, más o menos estratégicas de uno y otro lado, pero no se espera que haya algo que fuera un revulsivo. De momento, nadie está ganando la guerra, no importa lo que te diga Pablo Iglesias y su tiktokote. ¡Gracias!